Luego de haberte presentado nuestra edición 1146 en exclusiva a la nueva Casa Blanca de Angélica Rivera, la cual está ubicada en Los Ángeles y por la que pagó 63.680.000 pesos hace unos minutos, la ex primera dama de 49 años, a través de su cuenta oficial de Facebook, salió en su defensa. Sin embargo, el pasado 12 de diciembre, captamos a la primera actriz mudándose a su hogar. Te presentamos las fotos en las que ella misma estuvo al lado de sus guaruras quienes la siguen discretamente al lugar que va ella. A un mes de haber dejado la residencia de Los Pinos, nos llevamos tremenda sorpresa al enterarnos de que Angélica Rivera, de 49 años, se encuentra estrenando casa en una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles, California EU, la cual compró en 63.680.000 pesos. Platicamos con una persona cercana a la ex primera dama, quien nos contó que se mudó en diciembre pasado porque quería alejarse de México. Ahora que terminó el sexenio, ¿cómo está Angélica Rivera? Ahorita Angélica está tratando de retomar su carrera como actriz y hacer una vida normal y en paz, porque los últimos seis años fueron muy intensos para ella y su familia. ¿A qué te refieres con intensos? Ser la primera dama ha sido el papel más difícil de su vida, ya que fue el blanco de muchas críticas. Por eso se fue a vivir a Los Ángeles, por eso y porque en Los Ángeles estudia actuación su hija Sofía. Allá está y hay más oportunidad para que Sofía haga carrera como actriz. Entonces, Angélica quiere estar cerca de ella, aunque también quiere estar lejos de México. ¿Por qué? Porque luego de todos los escándalos que pasó siendo primera dama, hay mucha gente que no la quiere, que la odia, y en las redes todavía la siguen atacando, así que también por eso decidió alejarse. De hecho, aún tiene guaruras. ¿Le teme algo? No pero es mejor prevenir que exponerse a una agresión. Acá en California tiene dos guaruras y por supuesto gente de servicio. Lo que quiere es pasar desapercibida y manejar un perfil bajo, porque no quiere ni que le tomen fotos. ¿Es cierto que ya compró casa? Sí, está ubicada en la avenida Highland, en una zona exclusiva de Los Ángeles, pues tras ser primera dama se acostumbró a los lujos y las comodidades. Y eligió una casa muy bonita, súper bonita, tiene cinco recámaras, una sala amplísima y un patio enorme. Hace poco se mudó y está muy feliz. ¿Ahí vivirá con Enrique Peña? La verdad, ni sus amigos. Más cercanos lo sabemos, pues han sido muy discretos con eso. Lo que sí te puedo decir es que por el momento no los hemos visto juntos, puesto que los hijos de Enrique están estudiando en otros lados. Ahorita cada quien está resolviendo sus cosas pero ya veremos qué pasa. Piensa regresar a la actuación. Sí, tiene planes de hacer un proyecto para volver a ganarse el cariño de la gente y limpiar un poco la mala imagen que tiene. Finalizó.